Hoy, te vuelvo a mirar Entiende que no me puedo controlar Te vuelvo a pensar Tal vez no pueda pasar Pero me encanta imaginar Que te beso suavemente Que no existe otra gente Por tu amor soy un demente Y esto no fue de repente Perdóname No quiero molestar Más no puedo evitar Me vuelves loco al caminar No sé cómo escapar De mi cruda realidad Te llevo aquí en mi mente Tú siempre estás presente Pretendo que surge ese silencio Para poder robarte el primer beso Pretendo que surge ese momento El momento de nuestro encuentro No puedo evitar este sentimiento Y menos puedo evitar El enamorarme más de ti No puedo dejar de pensarte una y otra vez Ves, si es que algo ves Pues busco tu querer ¿Cómo hacerte comprender? Que por ti te daría todo Debe ser de algún modo Que tan solo por un beso Por siempre seré tu preso Por siempre seré tu preso Pretendo que surge ese momento Pretendo que surge ese momento El momento de nuestro encuentro No puedo evitar este sentimiento Y menos puedo evitar El enamorarme más de ti Y hoy tú te preguntas Que por qué lo digo así La razón es que con mi música Es como mejor Te lo puedo decir Es como mejor Te lo puedo decir Te lo puedo decir Te lo puedo decir Alucinando tu figura Sobre el reflejo de un cristal Ya nada importa No hay prisa Si hay que llegar Se llegará Y con la noche En el bolsillo Sigo mi rumbo Loco a andar Hablando con mi cigarrillo Vaya manera de extrañar Vaya manera de extrañar Es una rara enfermedad Un gas letal Que me aniquila Y me deja respirar Y me deja respirar Vaya manera de extrañar Ya no lo puedo controlar Siento mi cuerpo que se eleva Algo en mi pecho estallará Hace un buen rato Que la luna Se deslizó Sobre mi espalda El ruido de la gente El ruido de la gente Me hace recordar Vaya manera de extrañar Vaya manera de extrañar Es una rara enfermedad Vaya manera de extrañar Es una rara enfermedad Vaya manera de extrañar Un gas letal Es una rara enfermedad Tengo un gas letal Que me aniquila Y no me deja respirar Vaya manera de extrañar 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Con recuerdos voy buscando lo que el viento se ha llevado Y tú no estás, y tú no estás Creo que estoy harto de extrañarte Siento que enloquez para recordarte Creo estar a punto de olvidarte Si no te veo otra vez, ya no estaré El tiempo se está acabando El amor se está parando Y tú no estás, tú no estás Los recuerdos son pasados El silencio se ha llevado Tu corazón Tu corazón Creo que estoy harto de extrañarte Siento que enloquez para recordarte Creo estar a punto de olvidarte Si no te veo otra vez, ya no estaré ¡Gracias! 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 Creo que estoy harto de extrañarte Siento que enloquez para recordarte Siento que enloquez para recordarte Siento que enloquez para recordarte Creo estar a punto de olvidarte Si no te veo otra vez, ya no estaré Cono enloquez parawow cocina Creo que enloquez para recordarte Creo estar a punto de olvidarte Creo estar a punto de olvidarte Creo estar a punto de olvidarte Yo quiero contigo, yo quiero contigo, yo quiero contigo, yo quiero contigo Soy un tipo romántico, que no entiendo mi forma de ser Entre amigos te veo pasar, siento ganas de gritar Mira que son locos los hombres, que jugamos a ser un don Juan Déjame decirte que soy especial, si te veo quiero gritar Te quiero contigo, yo quiero contigo, yo quiero contigo Yo quiero contigo, que muñeca tan linda, que bonita te ves al andar Con tus ojos me ves pasar, entre amigos no te puedo hablar El tiempo está a mi favor, es como una fantasía El corazón no reconoce de edades Yo quiero todo, ni más dímelo Tengo todo, ni más dímelo Yo quiero contigo Yo quiero contigo Yo quiero contigo Que muñeca tan linda, que bonita te ves al andar Entre amigos te veo pasar, siento ganas de gritar Yo quiero contigo, yo quiero contigo Yo quiero contigo Yo quiero todo contigo Yo quiero contigo Yo quiero contigo Me gusta tu cuerpo Me gustan tus labios Yo quiero contigo Yo quiero contigo Yo quiero contigo Yo quiero contigo Amor, te habla mi dolor Ahora que todos mis sueños pierden su color Amor, dame una razón Tanta belleza y no me entregas tu corazón Es que no sientes nada Ni pretendes quererlo intentar Es que no sientes nada Por mí Tu distancia Me hace tanto mal Encierras tu vida y me dejas En soledad En mis ojos En mis ojos Una tempestad Desnuda a un alma cubierta Qué fragilidad Y es que no sientes nada Es que no sientes nada Ni pretendes quererlo intentar Es que no sientes nada Es que no sientes nada Por mí Tiempo perdido Sin pensar Tiempo perdido Sin pensar Tiempo perdido De tu cuerpo Por tu cuerpo No puedo aceptar Que tú no sientes nada Por mi Por... Por mi Por Por mi Y tú no sientes nada Por, por... Por no Por... Por... Por, por... Por... Tiempo perdido, sin pensar Tiempo perdido, solo al dar Y mis sentidos me piden tu cuerpo No puedo aceptar Que tú no sientes nada por mí Tiempo perdido, sin pensar Tiempo perdido, solo al dar Y mis sentidos me piden tu cuerpo No puedo aceptar Que no sientes nada por mí Es que no sientes nada por mí Y yo lo siento todo por ti Y yo lo siento todo por ti Si me dejas compartir la vida contigo Te prometo que serás feliz Junto a mí Clarisa Si me dejas enlazar Mi alma y tu alma No habrá nada Que podrá romper nuestro amor Clarisa 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 Clariza, 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 mi amor Si me dejas de saltar Mi fuego en tus brazos Te prometo que te haré volar hasta el sol Clariza, Clariza, Clariza Dime que serás mía, corazón Sabes que eres la dueña de mi amor Que entre él y yo, tú me escogerás Para siempre Clariza, Clariza, Clariza Clariza, Clariza Mi amor, mi amor Tengo una chava junto a mí Que me hace sentir muy bien Muy, muy, muy bien Tengo una chava junto a mí Que por las noches me trata Un movimiento de mujer que se hace querer Toma mi paro y me empiezo a beber Estando en sus brazos no puedo dormir Ella es fuego Fuego Ella es fuego Fuego Soy incondicional Si ella me pide actuar Si ella me pide actuar Ella es algo tan corriente Que si me mira me revito Monumento de mujer que se hace querer Toma mi paro y me empiezo a aprender Estando en sus brazos no puedo dormir Ella es fuego Fuego Ella es fuego 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 Ella es fuego 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 Un movimiento de mujer que se hace querer Tengo una mano y me empiezo a aprender Estando en sus brazos no puedo dormir Ella, 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 ella Ella es fuego 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 Ella es fuego 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 Que me hace sentir muy bien, muy, muy, muy bien Tengo una chava junto a mí Que por las noches me trata bien Monumento de mujer que se hace querer Toma mi mano y me empiezo a perder Están en sus brazos y no puedo dormir ¡Ella en fuego! ¡Fuego! ¡Ella en fuego! ¡Fuego! Ya no hay tiempo para recordar Ya no hay tiempo que pueda frenar Muy despacio me puedes borrar Solo un hombre para desechar No hay tristeza dentro del dolor Y no hay lágrimas para el amor Nada de ti Tras la noche de encontrar Nada es así Poco te empiezo a escuchar Nada de ti Ni un silencio hace dejar Y solo en el fin Creo que tienes que olvidarme Ya la noche no respira Ya la noche no respira más Ya tu beso empieza a escapar No te puedo en rostros encontrar Y al pensar un poco olvido más Al mañana miro en el de ayer Tal vez yo no puedo entender Que nada de ti Tras la noche de encontrar Nada es así Poco te empiezo a escuchar Nada de ti Ni un silencio hace dejar Y solo en el fin Creo que tienes que olvidarme Nada de ti Nada de ti Tras la noche de encontrar Nada es así Poco te empiezo a escuchar Nada de ti Nada de ti Nada de ti Ni un silencio hace dejar Y solo en el fin Creo que tienes que olvidarme Nada de ti 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 No, 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 no Ya no hay tiempo para recordar Ya no hay tiempo que pueda frenar Muy despacio me puedes borrar Solo un hombre para desechar No hay tristeza dentro del dolor Y no hay lágrimas para el amor Nada de ti Tras la noche de encontrar Nada es así Poco te empiezo a escuchar Nada de ti Ni un silencio hace dejar Y solo en el fin Creo que tienes que olvidarme Ya la noche no respira más Ya tu beso empieza a escapar No te puedo en rostros encontrar Y al pensar un poco olvido más Al mañana miro en el de ayer Tal vez yo no puedo entender Que nada de ti Tras la noche de encontrar Nada es así Nada de ti Ni un silencio hace dejar Ni un silencio hace dejar Y solo en el final Creo que tienes que olvidarme Nada de ti, tras la noche encontrar Nada es así, poco te empiezo a escuchar Nada de ti, ni un silencio has de dejar Solo el fin, creo que tienes que olvidar Nada de ti 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 Nada de ti